Ustedes, el actor y comediante más querido en toda América Latina, admirado y jamás igualado. El ganador de los premios grande al mejor conductor de programa de entretenimiento. Nuestro querido anfitrión, Mario Bezares. Muy, pero muy, pero muy, pero muy buenos a estar con ustedes. Me da mucho gusto que nuevamente nos dejamos en esta loco divertida cafetería que se llama... ¡Claro que sí, señores! ¡Aquí estamos en Martes de Hombre! ¡Vamos, choc, me voy a intentar, Rona, yo! ¡Por supuesto que sí, señores! ¡Martes de Hombre! Y como hombre renovado y joven que soy, recuperé vista nuevamente. Veo perfectamente bien todo lo que puedo decir. Así es que, señores, vean el nuevo look de Bezares sin lentes a partir de este momento. Porque veo perfectamente hasta aquí pedir perdón. Nunca sin... Bueno, quiero que se los digo. ¿Cómo está este público maravilloso? ¡Oh! ¡Saludos desde Fort Worth, Texas! ¡Órale! ¡Saludos a... Eso es Veracruz! ¡Eso es Veracruz! ¡Sube la grúa, papacitos! ¡Te ves! ¡Ay, de veras! ¡Hola, Pesina! ¿Cómo estás? ¡Hola, Pesina! ¡Hola, Pesina! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pesina? ¿Todo bien? ¡Fort Worth, Texas! ¿Dónde está Fort Worth? ¡Eso es Veracruz! ¡Eso es Veracruz! ¿Dónde está Fort Worth? ¿Por dónde está? ¿Por dónde está? ¿Cerca de dónde? ¿San Antonio, Dallas o Dallas? ¿Está entre Dallas y Houston? No. ¡Dallas, Fort Worth! ¡Ah, mira! ¡Qué buena onda! ¿Y tú eres de Dallas? ¿Tú eres de Pony? ¡Spanish! ¡Sí! ¿Sí? ¡Dime algo en español! ¿Cómo te llamas? ¡Janet! ¡Janet! ¡Ah! ¿Y dónde vives en Fort Worth, este, Janet? ¡Sí! ¡Ya sé! ¡Pájate, de veras! ¿En dónde vives, corazón? ¿En dónde vives? ¿Dónde vives en Fort Worth? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives en Fort Worth? ¿Dónde vives en Fort Worth? ¡Torren! ¿Torren? 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 ¡Torren! ¡Ah, Torren! Pues, lo que hablabas español... ¿Sabes hablar? ¿Sí? ¿Lo que sea inglés o español, sí sabes hablar? ¡Sí! ¡Qué padre! ¿Cómo te llamas? ¡Janet! ¡Qué padre! ¡Ya sí conté! ¿Quién eres tú? ¿Hija, vas a desayunar? ¡Sí! ¿Qué quieres desayunar? ¡Sí! Unos huevos... Así... Ok... ¡Aplausos, enorme, para Fort Worth! ¡Claro que sí, señores! ¡Ese es Veracruz! ¡Ese es Veracruz, Chihuahua! ¡Puede ser con ustedes, de veras! ¡Hoy tenemos totalmente esos videos maravillosos! ¡Eso que tienen todos los personajes de películas! ¡Los retos! ¡Es que no me acordaba de la palabra! ¡Los retos! ¡Pero lo importante es que hoy seleccionaremos quién va a sustituir a Brandon Mesa, que muchos piensan que es un ardil... ¡Ah, ah, ah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah, 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 yeah! Muchos piensan que es... ¡Ah, de búrre! ¡Ah, de búrre! ¡Chilo! ¡Eh, me volvió, señor! ¡Puede, pude, pude, pude! ¡Señor! ¿Tú serías capaz de suplir a Brandon Mesa? ¡Señor! ¡Pero por supuesto que sí, señor! Yo estoy dispuesto... Porque muchos piensan, muchos piensan que es un ardil, que porque como nos fue muy mal en la calificación de la semana pasada, piensan que nos van a eliminar el día de mañana. Señor, usted y yo, usted y yo saben que es mentira todo eso, ¿sabe? Totalmente. Totalmente. Pero completamente, sí. Entonces, señor, lo que se ofrezca yo aquí estoy, señor. Si ocupo bailar, voy a bailar, señor. ¿En serio? Claro, yo... ¿Qué hace? Yo doy todo por esta camiseta, señor. ¡Eso! ¡Eso, chihuahua! ¡Escámatelo, señor! ¡Escámatelo! ¡Sí, señor, así se habla! ¡Vamos a la raza! ¡No nos podrán vencer! ¡No nos podrán vencer nunca! ¡No aún no podrán vencer! ¡Mi campeonato! Ahí te vamos. ¡Mi campeonato! ¡Ahí te vamos, mi campeonato! Sobre los jueces también que han calificado, las dos últimos miércoles han calificado pésimamente y se los digo yo, que sé perfectamente bien de lo que estoy hablando. Es correcto, señor, es correcto, y pues ahí uno no puede hacer nada más que pues ir adelante y demostrar lo que sabe en el baile. Sí, ahí sí, ahí sí nos queda de otra más que decir, señor, ni modo, gracias, señor, y ahí te ves. ¿Usted quién sugiere que pueda hacer el clase de abrando? Fíjate que a mí me gustaría que fuera este chicken. No, pero ya se fue, señor, ya. ¿Cómo? ¿Ya se fue? O sea, se fue a su casa. No, no se ha muerto, señor. Ah, se fue a su casa. No, 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 de leiva, de la caca. Ahí te va, ahí te va por orden, por orden de importancia. Ahí te va. A ver. Fíjate. Sí, estoy viendo. Es más. Sí, aquí estoy esperando. Fíjate. Sí, señor. Por importancia. Ándele, señor. Ah, no, yo. Es que tengo un sentimiento. No, yo, no, yo, ándele. Tú. Yo. Gracias, señor. Gracias por el apoyo, señor. Snoopy puede ser un excelente candidato para poder suprir a Brandon Mesa. ¿Se le hace, señor? Ruso. Ruso. Es un excelente candidato para poder suprir a Brandon Mesa. ¿Qué? Chocolov. Pero no sé si Chocolov, porque Chocolov participó el año pasado. Es que esa es la duda, señor, que no sabemos. Y él es el coreógrafo. Pero obviamente también está puesto. Chocolov, que es un excelente candidato para suprir a Brandon Mesa. Claro. George. De la selva. George es un excelente suplente para poder suprir a Brandon Mesa. La cajita. Es un más o menos. No, pero fíjese que hasta la casa yo creo que le echaría todas las ganas y lo haría bien, señor. Hasta a lo Ramón, papá. A lo mejor, si es cierto, señor. O sea, fíjate que nada más estamos totalmente capacitados. Que cualquiera de ustedes pueden ser unos excelentes candidatos para poder suprir a Brandon Mesa. Claro, señor. Cualquiera. Es más, aunque le hicieran así los jueces, tapándose los ojos y de que tú. Exactamente. No pasó. Bueno, hasta Chilo, ¿me crees? Sí, no. Bueno, señor, ahí ya, ya. Es más, hasta el guardia lo haría bien. Bueno, ah, no. Ahí sí, difiero con ti, señor. No, de verdad. Ya le cayó al pastel, Dios mío santo. Preciosa. ¿Cómo dice? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¿Quién llegó, señor? ¿Quién llegó? Dice así, dice así, señor. ¿Cómo dice? ¿Qué? ¡Eso! ¡Eso! ¡Hasta que te están desatolondrando! Vean estos pasos, señor. Fíjate que si hasta el guardia fue, sería un excelente candidato para poder suprir a Brandon Mesa. A ver, un pa de buré, un pa de buré. ¿Qué? ¿Pan de buré? ¿Pan de buré? ¿Una torta o algo? ¿Pan de buré? ¿Pan de buré? Es un paso, así se llama un paso. Pa de buré. Le voy a hacer una cosa. Dale, dale, dale. Esa, esa sí me llegó, te lo juro, ¿eh? Quiero, quiero decir. Llévame por todo el salón. Baila, 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 baila. Vean, vean. La bella y la bestia. Él es la bella. Usted. Oiga, sácate eso que traes en la boca. Quiero decirle a la gente que está viendo la televisión que el señor Brandon Mesa, con todo y rodilla fregada, puede bailar mucho mejor que muchos que están en bailarismo. No, 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 ¿dónde vas, hombre, espérate? No, no alcanzó a poner el micrófono en el piso, señor. ¿Dónde va el guardia? ¿Dónde está el guardia? ¿Dónde está el puerco? ¿El puerco? ¿Dónde está el puerco? ¿El puerco? ¿Dónde está el puerco? ¿El puerco? ¿Dónde está el puerco? Ah, gracias por dejarlo. ¿Por qué le cortas? Es que es altito, señor, pues tampoco quiera... Ay, cómo te extraño, miren, es en serio. Ya, ahí le cortamos. Oye, fíjate, hasta el árabe que me cae en la punta del caracol puede ser un excelente campeonato para poder superar a Brandon Mesa. ¿Ninjarín, señor? ¿Opin? ¿Ninjarín? ¿Alo, Alo, Ramón? Ya, ya lo dijimos. Ya lo dijimos, sí. Llegó este tarde. ¿Ninjarín? Ya, también la... ¿Opin? ¿El árabe? Lo acabo de decir ahorita ya. Este... Bumbaló. Es más, hasta la güera, hasta la güera disfrazada de hombres. Fíjate. Ay, sí, yo no metería las manos al fuego por tomato, ¿verdad? No, tomato parece que... Ay, sí, ¿para qué te digo la... Mentiras. Al año se fregó las rodillas. Sí, sí, está negadito. Pero tendríamos el apoyo de la morita, señor. Ay, sí, es un excelente candidato para poder suplir a Brandon Mesa. Eso sí, fíjate, porque le pondría vals, le pondría una polquita, algo norteñito. No, 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 ¿qué tiene que ver? La polquita, tendría que ser el pulquito. La pulquita no es esa que te pica. Esa es una pulquita. Ah, déle, déle. La pulquita. Vario. No, no, pulquita es la de la colonia. Oiga, ¿por qué a todos les tienen miedo? Acábatelo, que dejen, acábatelo, que dejen, acábatelo. ¿Sabes qué? Todo el mundo está así de... Sí. Como que es el que... Es que tiene miedo. Pero somos un programa común. No, la verdad, no. Ay, sí, pecaría yo si dijera que somos un programa común y corriente. No, somos los mejores, perdóname. Es que... Pero hay algo que yo no entiendo, señor. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tratar de... Que no entiendes, que no entiendes, que no entiendes. ¿Por qué tratar de hacernos el mal, señor? O sea, nosotros somos como si fuéramos el Real Madrid. Entonces, hay equipos que tratan de mejorar para poder ganarle al Real Madrid. Sí, pero imagínate. Pero no imagínate. El Real Madrid jugar con el Cruz Azul. O el Real Madrid jugar con el Atlético Español. No, sí. Pero... El Real Madrid jugar con el... Imagínate. Es que, mire, lo que dices, Nupi, tienes razón. Aquí se puede lesionar a alguien y entra un buen jugador allá, por ejemplo, un Viva la Vi. Se lesiona ahí uno y, pues, Nández o Miguelito o Viva la Vi. O... Sí. O no voy a prender un anflorómetro ahí. ¿A todo de la garza puede bailar? No, señor. No, no, señor. A ver, quizás el robot. ¿Quién más? Mejor ya no digo nada porque sí me van a reventar al ratito. ¡No le saques! No, yo sí soy... ¡No le metas! Yo nada más digo que no hay necesidad de hacer el mal. Simplemente traten de mejorar y así ganen bien, pero eso... Pues sí, eso sí, totalmente de acuerdo. Fíjense que hay buena competencia. Ahorita este bailadísimo sí hay buena competencia. Sí. Hay buenas parejas. Buena, buena está Camille nomás. Sí. Sí. Señor, aparte... El cuerpo. Aparte se calienta en todas las semanas los chats, señor. Pero vaya. Pero calientito así. ¡Oh, oh, oh! Están bastante ardiendo los chats en este momento. ¡Hot, hot! Sí, están... Muy heavy. Está muy heavy. ¿Y qué va a pasar, señor? ¿Qué va a pasar? Que hoy vamos a decidir quién va a suplir el excelente... Pues, señor, si usted quiere que yo esté ahí... ¡Vámonos! ¡Eso es lo que... ¡Amigo! ¡Eso es mi gallo! Ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar. Va a estar mi compadre, el de cuadros... El de blanco. Si tú quedas, yo voy y ahí vamos a estar. Pero vaya, señor. Me gustas caer. Ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar. No, claro que sí, señor. El que sea, si voy a ser yo, lo voy a hacer con todo el corazón como se lo merece este programa. Bueno, hasta el que le dio aire al bubalón puede bailar, fíjate. Así es sencillo. Que creo que es pariente de allá del frente, uno que le dicen al Curvas. ¡Al Curvas! ¡Qué apodos! ¡Hombre! ¡Ah, finos! Pues, fíjense, señores, de verdad, fuera de contorreo, tenemos excelentes bailarines aquí. Mira, me metí y te tapé. No, pero estamos en el que hubo ese. Ah, sí, es cierto. En el que hubo. Estamos en el que hubo. En el que hubo. Tenemos, de verdad, excelentes bailarines para poder sufrir al señor Brandon Mesa, que sí, realmente, si lo quieren constatar de que está lastimado, les voy a dar su dirección para que ahorita en este momento lo están inyectando de hecho. Les voy a enseñar, acá está. Vean. ¿A qué veterinario lo llevaron? Acá está. Ahorita está con los rojos de la vega, que son los mejores veterinarios en los patitos. Ahí nos tienen. ¿No le quitaron el pan, señor? Sí. No, no, son sus pellos. Ay, qué pedudo está este hombre, Dios mío. ¿Tiene piernas de niño de frijol? ¿Lo hay o no? Sí, te lo juro que sí. No hay proteína ahí, señor. Ahí está, señores. Para que vean cómo se desarrolla un niño mal cuidado. Señor, ya trae mal del Parkinson, señor, usted. No, fíjate que no, perdóname. Está nervioso, está nervioso. Estaba yo tratando de enderezarlo, pero discúlpeme, no, yo... Fíjense, esta mano está bien, pero la otra, miren. Pero esta está toda. Hijo, está tranquilo, ¿cómo le hacen para yo al barrio? ¿Cuál mal del Parkinson? Sosténlo así. Sí, acércate, papá, acércate. ¿Quién está allá arriba, este Agundis o...? Ah, el señor Alex, ahí está. ¿Estoy temblando? No, señor. Ya, ya, ya. No estoy temblando. Así empieza, así. Terremoto, terremoto. Empieza un momento, señor. Ay, Roger, el ojos, aguas. El ojos. Aguas, esa es la oreja. Aguas, aguas. ¡Uh! Apoya a Camillí, señor. Uy, ese es el que apoya mucho a Camillí. ¿Cómo no? Creo que la anda sustituyendo por Kelly, en serio. Yo también la apoyaría. Según los chismes dicen. Mario, no, no. Ok, está bien, está bien, hombre, está bien. Es más, hasta mi cuñado puede suplir a Brandon Benza. ¿Cómo no iba a decir a Brandon Benza? ¿Quién es su cuñado, señor? ¿El mi cuñado? ¿Quién es este? Ahí está mi cuñado. ¿Y si le pasa ahí una corta a la hermana? Un papacito de mi vida. Hermano de Karen, Karen Rodríguez. Ah, mala factura. Acábatelo, ¿quién no puede? Todos pueden. Por el amor de Dios. Hasta usted lo puede hacer bien. Es más, hasta yo lo hago. Es más, si me autoriza... Si me autorizan, yo no voy a estar. Porque voy a otro lado. Pero sí, yo sí daría, claro. Chequenle las piernas al señor, anda malo. ¡Vámonos, señor! Ok, señor, les voy a dar totalmente mi reflexión. Estaba yo esperando a Pablito hasta que llegó. Tienes sueño, papacito. Te damos projera, Rey. ¿Eh? Qué bruto, ya me lo te tragas a Pablo cuando estaba llegando. Es que va a llover, señor. Da sueño cuando llueve. Sí, pues sí. Oye, sí, bajó la temperatura. ¿Quién se cansó de jugar ayer, señor? ¿Cómo quedaron? Ganamos. Bien cansados. Más o menos como 12 a 6. ¿Y fueron los... o no? ¿Los qué? Sí, sí fueron. ¿Sí fueron? No, quién sabe. ¿Los de escritura corta? ¿No fueron? Ah, no, no, no fueron. Uy, qué malo. Se salieron de escritura corta. Aquí hay amor. O sea que no hubo apoyo. Échele mucho éxito. Chihuahua, ni modo. Ok. No hubo éxito, señor. Dice, ahí estaba esta reflexión preciosa para mi Brandon Mesa. Ah, no, no, no es para él. Pero este es de corazón para Pablito porque anda muy dolido. También creo que ya me lo mandaron por otro lado. Ay, de veras, las mujeres. Mire, señor, mire, señor. Está engordando Pablito, señor, otra vez. Ay, Dios mío. ¿A quién se la va a dedicar? ¿A quién se la va a dedicar? Mire, señora. A Pablito porque anda ahorita rompido del corazón. Está en depresión, señor. Está en depresión o eso. Ayer no vino a trabajar. Bueno, porque ahorita hablamos. Está azotando a su hijo. Pedir perdón no siempre significa que estamos equivocados. Y que el otro tiene la razón. A veces simplemente significa que valoramos una persona mucho más que nuestro ego. ¡Toma! Sí, señor. ¡Mallito! ¡Mallito! Buenísima, señor. Esa es buenísima. ¿A poco no está preciosa? ¿Su qué, su huevo? ¡Ego! 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 Muy buena, muy buena. Está muy buena, señor, me gustó. ¡Ego! Porque hay mucha gente que dice, no, yo por qué voy a pedir perdón si yo no estoy equivocada. Y no precisamente tienes gente que tener la razón de decir... ¿Cómo estás, señor? Más vale pedir perdón que pedir las muelas. Siento volanto. Sí. El que no por mucho madrugar... Más, sí. No más. ¡Están listos para disfrutar! ¡Sí! ¡Están listos para disfrutar! ¡Sí! ¡Están listos para los retos de los meceritos! ¡Y es mejor candidato para poder suplir al señor Brandon Mesa! ¡Ah! ¡Están muy buenos, señor! ¡Me sacaron del grupo de Horata y Baruca! ¡Ah! No me quisieron esperar. ¡Ah! ¡Me mandaron al choricho! ¡Espérame, espérame, espérame! ¡Espérame! Pues, ¿qué traes tú? Primero Chocolón, que no quieren nada contigo. Señor. Luego, las niñas que tampoco quieren nada contigo. Pero me van a extrañar, señor, va a ver. ¿Me van a extrañar? ¿Por qué? ¿No me esperaron? ¡Y chidinas! ¡No me mandé el núcleo! Señor, ¿no me esperaron? ¿Pero dónde andabas? Pues, yo venía en camino. Pero, por ejemplo, la vez pasada, señor. Sí. Yo llegué temprano. Ok. Y allá las estaban maquillando y yo me esperé como todo un caballero. Pues, claro. Y ahora no me esperaron, señor. Sí. Llegué, llegué y como apenas llegué y los... Ya grabamos. No, y se la bañan, señor, porque la niña... Llegan una hora y tres horas después no lo pueden esperar. ¿Tres horas después? ¿Qué? ¿Tres horas después de tres horas que las maquillaron? ¿No te esperaron? No. Quieres considerada, señor. Que mal, no. O sea, llegué y... A veces. Llegué a ver cómo les va a ellas, ¿verdad? Sí. Pero llegué y nada más estaba Gaby y me dijo, ya grabamos. Y yo, ah, ahora le estaba hecho. Y ya me iba, ya grabamos. Y ya me iba. Y luego venía a él y lo... Ya grabamos, amigo. Y luego... Gaby me dijo, ya grabamos. Y lo a él y me dijo, ya grabamos. ¿Cómo te dijo Gaby? Y lo a él y me dijo, ya grabamos. Y... Pero nada más te dijo eso, Gaby, o te dijo... No, hombre. Se rió de mí, o sea... ¿Viste? Y lo a él y me dijo, ya grabamos. Así me dijo, señor. Dice que le enseñó el homóplato. Que le encontré otro grupo, señor. ¿Sabes qué, papacito? Júntate con el guardia. No, no, no. Ya estoy con la caja y con la iba. Ya grabé yo. Con la caja. No me vas a mandar. Ay, ya grababa. Ya grabé. Júntate con el guardia. Ya grabé. Ya grabé. Ya grabé. Júntate con el guardia. Júntate con el guardia. ¿Sí? ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí están los chicos pesaditos! ¡Él es de amarillo, George! Hoy, su cliente de Brandon Nessa en su lugar está... ¡Ni Johnny! ¡Aquí está nuestro amigo empresario, Alos Ramos! ¡Él es el chico del fin de semana! ¡Se llama... ¡Dani Lacoja! ¡Y él! ¡Bien! ¡Fiel de Ramos, Aripe! ¡Y es el mejor amiga de Karenka! ¡Chocolón! ¡Desde otro continente viene bajando! ¡Él es... ¡Ruso! ¡Cuidando la retaguardia, el árabe y el guardia! ¡Y el guardia! ¡Buenas tardes, chicas! ¡Es hora de ponernos! ¡O bailar! ¡O bailar! ¡Es un gusto para mí! ¡La voz angelical y vendedora de Irving Tomeiro! ¡Presentarles a las chicas que ustedes querían ver! ¡Los Pesaditos! ¡Cause acércatelo! ¡Desatelo! ¡Yále guz! De rojo, Gaby Ramírez, ella es la chica de tus sueños, Arely Telles, nuestra sexy Buena Sosa, y nuestra representante Magdalena, estamos buscando un suplente, Sintiobita, yo llevo él, vamos a cantar. Es batalla para levantarse día a día, y tiene gusanos en la panza, Cipriano. ¡Cipriano! 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 ¡Soledazón! ¡Sí! ¡Hold on! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ah! ¡Acábatelo más fuerte que nunca, preparándonos para Bailadísimo! ¡Vualdad en unas horas, y nos ponemos a bailar! El sol se asoma ya, y la alarma comienza a sonar, la desvelada por estar en Facebook, como que ahora sí empieza a afectar. Como quisiera otros cinco minutos, aunque sea para dormir más, porque no puedo, no quiero, me muero, me cuesta un chorizo de levantar. Me me va a bañar, sin los ojos despegar, mi helado fría me puede aliviar, hasta un zombi tiene más agilidad. Cabeza de cuerpo a dedos, te son, tengo cara de enfermedad. No puedo más, 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 no quiero dormir, ni no quiero salir, ir, ir, a cocaí, porque no vivir. Me pongo el suéter al revés, la paso diferente en cada pie. Ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal! 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 Está totalmente autorizado por los altos mandos de esta organización bailística. Señora. Señor. No, graban con Cipriano. ¿Quién va a hacer? Chocolom. Chocolom, hombre. Se le cayó el peluquín. ¡Hombre! Ubi, árabe. Está completamente autorizado y ahorita todo el mundo ya va a estar en el chat para Chocolom y todo el mundo hizo así. Señor, neta, neta. Mejor retíense. Váyanse. Ya ganamos. Ya ganamos. Pero es importante algo. ¿Qué? ¿Qué? Esto que está pasando en el día con mucha luz. Lo que pasó con Brandon, obviamente, pues no lo esperábamos fue un accidente. Sí, claro. Pero el que haya un suplente no es por decisión de nosotros. No, claro que no. Eso hay que decírselo al público y a la gente y a los compañeros que nos ven porque creen que son nuestras reglas del juego y la verdad es que no es así. No. Esto es una orden de nuestros jefes el decir, ¿sabes qué? Mete a alguien que supla a Brandon porque Brandon no puede ahorita bailar. Tú te acordarás, yo dije ayer, que alguien me explique, por favor, que alguien me diga qué procede. Si nosotros nos retiramos, si no bailamos mañana, si nos descalifican, díganos qué procede y como tú lo marcas, nuestros jefes, nuestros directores, dijeron, sí, en esta ocasión, por necesidad y porque está lesionado uno de los bailarines, va a haber una suplencia. O sea, soldado caído, ¿qué procede? Exactamente, tiene una suplencia. Señor, y la verdad aquí es donde Chocoló, digo, no creo que vaya a afectar lo que le dijo la semana pasada a los jueces, ¿no? No creo. Ahí tiene que haber lo que es nuevo, que entra entrando nuevo y que tienen que apoyarlo. Por supuesto que sí. Ahora, si hay alguna objeción en cuestiones de los jueces de decir que no se vale, que porque es el coreógrafo y no sé qué tanto y todo eso, pues yo creo que pues que vayan con los jefes y con los directivos para que les digan el por qué fue la situación y que nosotros nos dieron la autorización de escoger y que nosotros sabemos perfectamente bien que van a temblar varios. Señor John, y si hay una objeción, pues que... Yo sé por qué va a ser hecho con dos, señor. ¿Por qué? Pues porque en ese fallez tú. Exactamente. Mayito, la situación de Brandon ¿cómo está ahorita? Pues a Brandon... Se nos fue, se nos fue. Quedó como ruso, señor. Mañana en el papillo nos quedan. Y yo creo que todas las Mesa Girls también quieren saber cuál es su situación. Brandon definitivamente tiene que estar una semana a semana y media en absoluto reposo para ver qué es lo que... Primero se tiene que desinflamar para ver cuál es el daño. Si son meniscos, si es la... El ribai. La cúpula, si es el ribai. Sí, ok. ¡Ah! ¡Uras! Va a quedar como la película de Luis Miguel. ¡Hombre! ¡Se quiere cortar la pierna! ¡Hombre! 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 Algo que sí le tengo que decir de Brandon que por las dos piernas lesionadas, él va a quedar como yo, señor. De ser un niño gordo, yo así era como Brandon Delgado, las dos se me quebraron levantando una jugando americano y subí 170 kilos en una noche. Sí, papacito, pero tú estabas en el equipo hormiga del fútbol americano. Sí, era de... Te lastimaste y hasta la fecha de hoy no has hecho ejercicio, papá. Aprende del señor Mario Besares que va todos los días al gimnasio tres horas. ¡Eso! Dos horas y media en espejo. No se le nota, pero ahí anda echándole ganas. No, deje que se burlen de usted, señor. No, deje que se burlen de usted, señor. Se ve más delgado. Comentario chambón. Señor, ¿a poco usted hace dos horas de espejo y dos horas de Instagram? Si no me llamo la güera Sosa, perdóname. ¡Vallito! ¡Ah, perdóname! Pues, señores, por altos manos están totalmente eliminados, ya no van mañana. Ahora, que si la orden hubiera sido estandos calificados, pues... También asumimos, asumimos... La orden trae cinco tacos, señor. Vas a suplir a Brandon Mesa estos cuatro años que te quedan. ¡No, señor! No, señor. Ubita, tu pareja es Chocolo. ¡Sí le cambia! ¡Sí le cambia! ¡Sí le cambia! Vamos a la sección más divertida y más polémica y todo, y todo, y todo. Y la más pedida por ustedes, esto es... ¡Refranes, Pablito! Porque ya en Twitter ya nos están escribiendo que está bien divertida y bien chida. Así es, ya está, los papis de mis amiguitos nos escriben que les gusta esta sección porque aprenden mucho refranes. Vamos a ver si ahora sí se saben los refranes, Pablito. Vamos a ver, son refranes mexicanos populares y lo único que tienen que hacer es completarlo. Vamos a ver si se lo saben. Así es sencillo, vamos a ver. ¿Y el refrán es? El refrán es chango viejo no aprende maroma nueva. Vamos a ver, el refrán es chango viejo chango viejo bonito nuevo. Pues está bonito. ¿Listo para los refranes, Liz? Sí, no me peiné hoy. No te preocupes, se ve bonita. No era necesario que lo dijera. Ya no, bonita. Liz, el refrán que tienes que completar es es chango viejo no aprende maroma nueva. ¡Sí! ¡Más feliz! Está el famayito, ¿verdad? ¡Oh! Vamos a ver, el refrán dice así, hermano. Dice así, hermano. Chango viejo mayito. ¡No! ¡Ah! Mayito. ¿Listó este mayito? Mayito me dijo ese refrán que es chango viejo no aprendes maromas nuevas. ¡Eh! Mi querido Dani La Caja, yo creo que hay que buscar todavía refranes más, más, más difíciles. No, mejor más fáciles, Pablito. No, pues es que bueno, es que se le están poniendo muy fácil. No, se me hace que se le estamos poniendo más difícil. Yo creo que más fácil. Yo digo que más difícil. Bueno, ¿y el público? ¿Qué opina? Vamos con Mayito para que nos diga qué significa este refrán. ¡Vamos con Mayito! ¡Vamos con Mayito! Grupo Dulcero Gutiérrez presentó. ¡Rebranes! ¡Rebranes! ¡Opa! ¡Son los refranes, Rayito! ¡Chango viejo! ¿Qué pasó? No, así va el refrán. No, señor. Igual estoy llegando aquí, ya me estás agrediendo. No, así va el refrán. Perro joven, fíjate. Bueno, sí. Chihuahua. No, Chihuahua no. Chihuahueño. No, Mayito. Chango viejo. Tu tío, fíjate. No, ¿qué hacemos? Así es el refrán, señor. No, es el refrán, hombre. Chango viejo. No aprende maromas nuevas. ¡Sí! Chango viejo no aprende maromas nuevas, ya están totalmente en nombre. ¿Cómo? Señores, es imposible. Fíjate, Chango viejo no aprende maromas nuevas. Es como si Chocolón me tratara de enseñar a mí bailar hip hop. O sea, ya no puede. No, pues ya, espera, pues ya no, ya. Ya llegué a un límite. De hecho, eso fue lo que dijo el árabe en la sección, ¿no lo escuchó? No, ¿qué dijo? Mira, mío, te pónselo ahí donde dice el árabe. ¿Qué dijo el árabe? Exactamente, así como lo acaban de decir. Así es cierto, señor. ¡Árabe! Así dijo el árabe, ahí lo va a ver. Si no está en 10 segundos el árabe, aquí lo corro. ¡Árabe! Señor, le huele la boca a Chango viejo. Mira, pónselo. a Chango, más bien. A Chango. Ahí, el árabe, señor. Quiero que veas esto. A ver. Dale play, dale play. ¿Qué pasó? Ponte aquí, mi lado. Ponte aquí. El refrán dice así, hermano. Dice así, hermano. Chango viejo. Maguito. Maguito se lo sabe. ¿Usted se sabía el refrán completo? No, no, no. Sí, continúa. Dijeron, Chango viejo y tú dijiste Maguito. Se sabe. Quiero que continúe, por favor, póngalo bien, póngalo para que vean si es cierto que dijo se sabe. Sí, claro. Hermano. Dice así, hermano. Chango viejo. Maguito. No, no. No, que continúe, que continúe. No, no dice. Ay, ay, ay. Los meniscos. No, son meniscos, estos son meniscos. Los meniscos. Leo, la traes contra mí, Leo. Le cortó, hermano. Hacia ahorita le cortó, en este momento le cortó. No, señor, yo lo grabé y no dijo eso. ¿Verdad que no? No dijo. No me ayudes, más, Chango viejo. No, aprende baroma vieja. Nueva. Nueva. No, aprende baroma vieja. ¿Qué es eso? Yo digo, yo digo que ya quitemos las bombas del árabe, señor, porque... Ya las bombas del árabe ya son totalmente viejas. hermano. Absoletas, obsoletas. Es más, señor, a partir de la próxima semana las bombas de Pablito y Dani la caja, señor. Sí, fíjate que sí. Dani la caja. Hueles como a crudo. No, mejor no, mejor. Yo refrán. Tú sabes que tú te vas a ir mucho. Señor, se me vieron los calzones. Se me vieron los calzones. Se me vieron los calzones. Sí. Señor, mejor que nos sigan mandando a redes sociales sus referencias. Este me lo mandó Lupita. Lupita, ¿qué vas a ver de este? Se le olvida toda la vida, chihuahua. ¿Eh? Una de mis cajitas me la mandó, señor. Ay, mira, se puso arete el niño. Ay, ya tengo como una semana, señor. No se pongan un bruto y arcito porque estas perras me están envidias. Señor, no, es que siempre... ¿Qué? Sí. No, señor, no. Tu mamá está siendo orgullosa porque es como la niña que siempre quiso. Es que me lo prestó George y Lodge Chocolón me dijo que me voy a cinco años más joven y ya no me lo voy a quitar. No. Si te dijo Chocolón, te engañó, papá. Chaco viejo no aprende maroma nueva. aparte me pusieron en redes. No, 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 Ok. Choco uva, choco uva, choco uva, choco uva, hashtag choco uva, pero si usted tiene un refrán maravilloso, hashtag. Hashtag refranes de Pablito a mis redes sociales, amiguito. Ok. Y son arroba danielacaja con y en Facebook, Instagram y también en Twitter hashtag refranes de Pablito. Ya estamos, ya lo tenemos. Arroba Pablito Dulcero que es mi Twitter para que me pongan también hashtag refranes de Pablito y para que empiecen a poner a partir de hoy hashtag choco uva para bailadísimo. Pero también si quieren tener un millón de amigos Pablito arroba Mario guión bajo Besares. Ya la hicimos, señores, claro que sí, tenemos ahí para un millón de amigos y también en YouTube ya próximamente subiremos nuestro blog en Viviendo con los Besares. Espérenlos totalmente porque ya vamos a entrar nuevamente con verdaderamente Brenda y Viviendo con los Besares. La mejor serie de la vida real Viviendo con los Besares. Sí, yo me la chuto toda, señor, con unas palomitas. Me encanta la idea eso. Choco uva, choco uva. Mañana a temblar todo mundo porque traemos una pareja más que excelente que no demerito a Brandon porque Brandon baila muy bien. Sí, señor, pero sabemos que Chocolo es el máster, así que... Choco uva, choco uva, choco uva. Ahora sí para que sigan escribiendo ahí en tu grupo. Y esto lo van a ver en... Bailadísimo. 2017. Tenemos participante de Borón que competirá contra todos los programas de Multimedios. Habemos Bailarín de Acóteno para Bailadísimo. Choco uva, 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 choco uva. ¿Dónde está Huerta? ¿Por qué choco uva? Cero. Cero. Es de su... Allá están listas. Me están diciendo puras cosas bonitas. Allá están listas. Champón. Sí. Ah, pensé que hayas chocado. A ver si ha jurado los de pedo. ¿Eh? ¿Eh? Que se va a hacer mucho enredo. ¡Ah! Ahora sí, un fuerte aplauso al que hizo el promocional de Bailadísimo. ¡Bravo! Ahora sí salimos mucho. ¡Ahí no! ¿Qué te dije la semana pasada? Déjamelo a mí. De veras, gracias. Sacó el programa y lo arreglé. Lo hizo Tomato. Con razón, te fuiste de vacancia. ¿Por qué lloras? Eso puede ser algo malo, nos van a sacar esta semana. Ay, no. No, hombre, ¿cómo crees, hombre? Choco uva. ¡Choco uva! Choco uva, choco uva. ¿A quién se le ocurrió esa cosa de de meter a Chocoló? ¿Quién fue el de la idea, hombre? El licenciado Alatorre. Es que es el guardia, no malquitos. ¿A quién se le ocurrió, hombre? Eso de meter a Chocoló, hombre. Al licenciado Alatorre. Qué buena idea, ¿eh? Hay cosas que siempre experimentan y que los cocodrilos andan volando bajito. Barbas. Ok, señores. A Tomato, adiós con todo, amorita. ¿Qué? Que a Tomato se le oye la voz muy bonita. ¡Ah! Pero sí le dio con todo ese. Niñas, les tengo la reclamación a ustedes dos. ¿Qué pasó? ¿Por qué me hicieron menos a Cipriano? ¿Por qué menos? Me hicieron menos, no le pidan al video. ¿Por qué estás tan despeinada, chiquita? Porque me loco me despeinó. Pues, lo que pasó, juez, es que opinamos que mejor pudimos estar solas. Pero si ya le dieron a alguien. se cree mucho desde que se ponen pelos en la boca. ¿Se ponen qué pelos en la boca? ¡Claro! ¡Claro! ¡Hazlo! ¡Claro! Señora, tiendame a ser que ya llegué a poner el sabor. ¡Ay, feliz vega! ¿Verdad? ¡Hombre! ¡Ah, becha! ¡A mí no me falta respeto! ¿Cómo no? Te está faltando respeto, me quedó cacharro. ¡Cachimba, señor! ¡Cachimba, cachimba! ¡Crosti! ¿Cómo está usted? Fui a baño, pues, y te grabamos. Sí, ya lo vi, estás todo mojado. Por la esquina del tiempo, adiós, no vi pasar con el tumbado que tiene dos. No, está bien, está bien. Tú puedes hacer lo que quieras. ¡No, tú no! Vamos a ver los videos, señor, los que me sacaron. ¿Empezamos con el video que supuestamente ibas a estar? ¿Cómo? ¿Empezamos con el video que supuestamente ibas a estar y te sacaron? Tengo un corte. ¿Un corte? O sea, no oigo bien. Sí, vamos a empezar con esa corte. ¡Cacharro! ¡Sale! ¡Cachimba, señor! Ah, un poquito de problema porque está no acaban. ¿Dónde no lo acaban? No sé qué, allá está ahí. ¿Ya lo tienen o qué? Sí. ¡Cuéntala, papu! Espérame, espérame, escachimba. Ah, a ver. Tú también otra vez. Señor, tenos champú. Por eso no ganan. Me dieron champú, hermano. ¡Adele, champú! Señor, yo no pago el champú, yo nomás me echo acondicionador. Sí, sí, ya lo vi. Me quedó cacharro. Ok, vamos a ver el original, vamos a ver qué es lo que traen este cachimba, la, la, la cabernícola y este muchacho. ¿Qué tanto, hijo? Es que iba a decir cosas. Señor, ya suelte, por favor, me estoy esperando. ¡Sale! ¿Quién es el muerto que me arrojó el salero? Fue un terrible error, señor. Por favor, créame, nunca haría algo que ofendiera a un hombre tan grandote. Sácalo a patadas si vas. Adelante, si vas. ¿Vas a comerte eso? ¿Qué? Eso, no, sí, no, bueno, sí, no, en realidad, te lo juro, sí. ¡No! 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 ¡Estuvo demasiado fuerte! ¡Lo amo! ¡Eso fue chambón! Espérate, espérate, espérate. No pasamos. Ok, ¿qué traes en la boca primero? ¿Qué traes en la boca? Micrófono. Tíralo. ¡Chambonería! Quiero ver qué hicieron en el cavernícola, en el cacharro y en este, se os ha dicho. ¡Sale! ¡Muy buena suerte! Hemos viajado por todo en el mundo para aliviar, a dejar las maletas. ¡Haceres! ¡Ah! ¿Te van a pedir de comer? ¡Mamé, me das una hamburguesa, por favor! ¿Ah? A ti también, me das una hamburguesa igual que mi amigo. ¿Sabes rica? Ya sabes. ¿Ah, sí? ¿Sabes rica la hamburguesa? Ya sabes. Bueno, pues pedimos los dos. ¿Ah, dos? Sí. ¿Con todo? ¿Ah? ¿La chorizo? ¿Eh? ¿Con chorizo? ¿Eso con leche en una cintada? ¿Con chile? ¿Eh? ¿También? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Hermano! ¡Se acabó el salero! ¡Vamos a estar bien salados! ¡Para la buena suerte tienes que echarle sal atrás de tus hombros! ¡Ay, Dios mío! ¡Tonoque! ¡Ay! ¿Quién es el chambón que va a morir hoy? ¿Quién fue el que aventó el salero? ¡Ah! ¿Qué? ¡Tonoque! ¡Si! ¡¿Ah! ¡Vamos! ¡Hermano! ¡Qué buena comida! ¡Desaventado! ¡Hermano! ¡Lástima! ¿Qué no quisiste comer? ¡Yo no comí nada, chico! ¡Yo nomás estaba aquí dentro de la que me pusieron la comida! No te preocupes, hermano. Tengo una idea muy buena que viene una película. ¿Qué vas a hacer? Yo sé, mira, acompáñame, hermano. Acompáñame, vamos a arreglar esto. Este, señorita, lo que pasa es que el señor de aquella mesa, el Sebas, dijo que nos iba a pagar la comida aquí a mi amigo y a mí. ¿Y cuántas cervezas? ¿Y cuántas cervezas? Ajá. Sí. No me crees. No, no te creo. Sebas, paga tú. ¿Y nos vamos a llevar más cosas? Me la he tomado a la patita, me he dado un agua y me la he dado una taza. Gracias, hija. ¿Cómo te doy eso? ¿Qué buenísimo estuviste, hermano? Vamos a comer la gratis otra vez. Pero tengo una duda. ¿En qué determinada vez están en la película? Ah, pues que los alcanzaban y les daban cuello. ¡Muy bien, hermano! ¿Dónde están esos tontos? ¡Ah! ¡Ya, corrieron! ¡Allá! ¡Ya hay que irón! ¡Ya hay que irón! ¡Esto fue la sultura de las muñequitas! Esto fue como aventurita de Pipo, pero está bien. ¡Sí! Señor... Nos dejentamos toda la película. ¿Usted sabe qué es un Oscar? Un Oscar... Uno que trae lentes y que le mueve al tron. Por supuesto que sí, es una de las máximas perecea para el séptimo arte. ¿Y un Edgar? Un Edgar es el que se cae del arbolito. ¿Y un Luis? Luis es un amigo que viene aquí que es bastante raro. ¡Huevo! Luis es el que en la nariz le diría... Señor, esto está chambón, señor. ¡Chamboncísimo! ¿Pero por qué? Pero le digo una cosa... Espérame, espérame, espérame. Ok, sígale. Sígale, está chamboncísimo. ¡Horrible! No, no, no. No, chambón, chambón. ¿Qué es chambón? ¿Qué es decir? Malo, malísimo, peor. ¡Horrible! Sígale. Pero si Camille hubiera salido. Yo soy fanático de una pareja de idiotas, de ellos dos. De la película, de la película, se llama Dumb and Dumber. A mí me vale gorro su vida íntima y si le gusta. No, señor, así se llama la película. Creo que lo hicieron muy bien, chambonamente, pero bien. No, 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 no. O es chambón o lo hicieron bien. Son dos cosas completamente diferentes. O es chambón o lo hicieron muy bien. Punto. Lo hicieron bien, señor. Entonces, ¿por qué dices que es chambón? ¿Pero por qué le quitas la sudadera al Pelón Ramos? Ahora, el... Chocolón, trae la playera y la chamarré de Tim Tim, productor Ramos. Sí. Y luego, vio usted la mesera, no trae ni papelito. Sí, apuntaba hacia la nada. Entonces, no se le entiende nada. Señor, atiéndome, es la nueva tecnología que está saliendo ahorita. Trae touch. Oye, ¿quién era el malo? Era Wi-Fi. ¿Quién era el malo? Y techo. Y no dejaron grabar. Ahora, Cipriano tampoco, señor. No, 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 ese es un otro. Ah, perdón, perdón. Ese es Maruca y Orate. Yo les voy a poner un 10 chambón. No, 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 no. Espérame, Tatito, ¿cómo le vas a poner un 10 chambón? Nueve. Si está chambón. Ocho. Siete. Si está chambón. Siete. Le pongo un 8 chambón, señor. Ok. Ocho. Bien, señor. Bien, señor. Bien. Bien. Ocho. Ruso. Ocho, señor. Hoy, perdón, un 8, señor. Ah, no vas a opinar, no, nada. Yo sabía que también eran comediantes. Le doy dos más a la güera, a la COI. ¿Por qué eres te hablando de una sola? Diez, señor. Diez. No, ocho dijiste, cabrón. Son 16. Uy, perdón. Nueve. Nueve, son 25. Nueve. Son 34. 34 chambones le da a mi que yo, cacharro. Solo voy a decir algo, señor. Déjate, apenas, no, 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 vaya. Épale. 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 Señor, tiene justa razón de nomás, ¿eh? ¿Por qué? ¿Dónde está el puerco? ¿El puerco? ¿Dónde está el puerco? ¿El puerco? ¿Dónde está el puerco? ¿El puerco? ¿Dónde está...? ¡Párale! ¡Ah, se la creyeron! ¿Cómo le dices puerco a la cavernícola? ¿Dónde está el puerco? ¿Dónde está el puerco? El puerco, el puerco. ¡Ah, se creen a unicones ellos! ¿Qué? Sí, que se creen unos actores, campeones. ¡Ah, ah, ah! Señor, tiene justa razón de enojarse, porque ahí anda con el niño, y ni se bañó para ir a grabar hasta allá, en total. ¿Quién lo graban aquí? ¿Vale? ¿A grabándolo? Sí, totalmente de acuerdo. Así son los jurados, ¿qué quiere que haga? Yo estoy grabando aquí en el canal, me soldan acá a mi compañero, y no... ¿No qué? Así son los jurados, así son. ¿No qué? ¿A ver qué dije? No, pues no. No, pues no. Lleva usted razón. Ya, Liz Vega, plácate. ¡Ah, yo fui a grabar ahí, Spikes! Mira, Julio Camejo. No, ¿qué? Cálmate. ¡Ah, me echapó el señor! Le faltó esto. Por eso les pusieron mala calificación, ni modo. Vamos con otro, sale. ¿Dónde estamos? ¿Quién vamos? Tomato. ¡Chambón! Espérate, si no lo has visto. Un champón bueno. Con la cara, ahí, señor. Amigo, Tomato, creo que vas solo siempre, ¿verdad? Porque nunca nadie ha querido grabar contigo. Pues quería grabar con Cipriano, pero no me contestó. ¡Oh! ¡Eh, nunca me hablaste! Fíjate nada más, te queda Tomato. Cipriano, júntate con Tomato. Es el único que te queda, estás solo. Señor, Tomato es el único que falta. O sea, de esos videos. No, ¿cuál falta? ¿Qué? No está todavía. Van las champonas de estas niñas, señor. Ok, quiero ver el original de Tomato, venga de ahí. Bueno, le estoy diciendo que no hay, señor. Ah, ¿no tienes? Sí, dice Leo que se lo cargó. Aparte de champón, no escucha, señor. Ay, Leo, ay, Leo. Es ese, es ese. Señor, ahí está ya. Si lo tenemos, suéltalo. Es ese, ok. Es ese, no hay. Ay, Leo, de veras. Vamos, vamos con las chambonas, Maruca y Oratas. Ok, chambonas, Maruca y Oratas. ¿Por qué le dieron aire a Cipriano? Bien, mire, la cara de culpables. ¿Por qué le diste aire a Cipriano? Porque grabamos más rápido sin Cipriano. Se casó. ¿Cómo te ayudo? Ay, Leo, de veras. A ver, quiero ver lo de que hicieron Maruca y Oratas sin Cipriano. Vamos a ver el original, pero tienen que verlo completo. ¿Dos horas y media? No, dura bien poquito. Vamos al original, señor. Salve. Un, dos, tres, toca la pared. Bueno, ya no lo vimos todo completo, pero está bien. Así le hago yo cuando llego una noche ni a la casa. Sí. Un, dos, tres, abre la puerta. Y lo mandan a dormir al hotel. Ya pasaste tú, eh. Hasta luego. Ok, vamos a ver lo que hicieron Norata y Maruca sin Cipriano. Sale. No, tienen que estar los recordando, señor. Señor. Cipriano. Un, dos, tres, toca la pared. En cargo. ¿Cuánto? ¡Hon! Te encargo la puerta, bebé. ¡Hon! ¡Daj! ¡Tri! ¡Toma de perdón! ¡Hon! ¡Daj! ¡Tri! ¡Toma de perdón! ¡Hon! ¡Daj! ¡Tri! ¡Toma de perdón! ¡Un, dos, tres! ¡Toma! ¡Lágrate, Baruka! ¡Lágrate! ¡Qué miedo sea! ¡Qué miedo sea! ¡No te dañan! ¡Ging, ging, 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 ging! ¡Para eso, para eso me dejaron afuera, señor! ¡O sea, para eso! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pérate, no! ¡Cálmate, hombre! ¡Cálmate, hombre! ¡Cuánta producción, señor! ¿Por qué no lo pusieron como puerta y lo hubieras pegado así? ¡Quiero ver! ¡Ah, señor! ¡Y no llego! ¡Ah! ¡Y cuando llego! Este, Fabi Ruchis, no pongas efectos especiales, deja normal la película así. ¡Ah, ahora sí! ¡No, jovenes, papá! ¡Ahí quédate! ¡No, no, no! ¡Ah, de verdad! ¡Me encantó! ¡De veras, en serio! La iluminación, la grúa, la producción, todos los efectos especiales. ¡Los eventos! ¡Talón, está volando, que no te ayudó a grabar! Yo nomás le digo una cosa. ¿Para qué tocarle tres veces? Ahora, aunque le hubiera dicho, vengase para acá y prende el foco. Se tardó tres veces tocar... Bueno, no me entendió. Pero este... ¡Qué malo estuvo! ¡En serio, estuvo malísimo! Si se hubieran esperado tantito más, llegaba Cipriano. Y hubieran hecho otra cosa, a lo mejor hubiera entrado con Orata y hubieran llevado los tres a tres. O hubieran agarrado los juritos, lo hubieran aprovechado. Lo hubiera aprovechado. Sí. La verdad me dio miedo. ¿Sí? Orata. ¡No! Pero ya cuando llegó así, se rió. ¿Ahí fue donde te dio miedo? Y vi la actuación de Maruca, que sí estaba llorando. Ajá. Pero ahí falta algo. ¿Qué? Cipriano. ¡Ah! Yo le voy a poner nueve. Si hubiera estado, Cipriano les ponía diez. ¿Por qué? Cipriano a lo mejor hubiera salido al último allá sentado. Claro. Oye, pero nosotros no tenemos la culpa de que Cipriano no esté, así que pon la calificación que debe de ser. Diez, señor. Pero espérate, espérate. Gracias. ¿No te dejes intimidar por una niña? Porque ella no tiene la culpa de que Cipriano no haya ganado. ¿Me gustó el vestuario de Orata? Sí. A mí sí me gustó el video, la verdad. Entonces yo les pongo un diez. Diez. Son diecinueve. Diecinueve. Señor, me doy... No, tú nada más números. Tú nada más números. Te doy diez calabazas. Ay, calabaza. Has me regalado, Paulo. Porque era de miedo, señor. Veintinueve. ¡Halo! Diez, señor. Treinta y nueve. Casi, casi, si no por el chambón este. Te toca calificación perfecta, mi gato. Porque tú no fuiste. Tú y yo, exactamente. Pues estuvo bien, ¿eh? Ya no te inviten a Cipriano. Es la última vez que dejan a Cipriano. ¡Ey, lo estoy escuchando! ¿Qué dije? Voy a grabar con usted. ¿Eh? Pero el guardia puso diez. No, dijo nueve. Puso diez. ¿Cuánto? Lo que quieras. Dos cincuenta. Está, mira, bien barato. Estoy hablando de la calificación. Les pongo diez, señores. Diez. No, treinta y nueve. Me hacía una falta de respeto. Sea usted, hombre. Y sostenga lo que puso al principio. Chao. Y si te los compro, fíjate que si te los compro. Ya están medio peloteados. Treinta y nueve. ¿Quién sigue? ¿Y el relojito cuánto? Se lo robaron. Ajá. ¿Cómo estaría? Señor. Yo, yo, tú lloras. ¿Quién sigue? Treinta y nueve. Treinta y nueve. Chambones tuvieron ustedes. Casi, casi, casi. Calificación perfecta. Ok. ¡Si le cambia! ¡Se lo tiene! ¡Sí! ¡Ya me gusta! ¡Sí, está buena! ¡Sí, está buena! ¡Falta falta un día para ver bailar nuevamente en la pista Chocolob! ¡Choco Ubita! ¡Choco Ubita! ¡Choco Ubita! ¡Choco Ubita! ¡Choco Ubita! ¿Ahora qué? Dice su mamá que está bien Ubita, que no chocó. Acá está Chocobita. Chocobita. ¿Por fin Chocubita o Chocobita? ¡Chocobita con refresco y ron! ¡Chocobita! ¡Se callan si es Chocobita! ¡Se acabó! ¡Hashtag Choco Ubita! ¡Choco Ubita! ¡Choco Ubita! ¡Choco Ubita! ¡Choco Ubita! ¡Choco Ubita! ¡No! ¡Así es el hashtag! ¡No, Paco! Ok, mi querido, vamos a empezar. Mi querido Tomato. ¡Estamos listos! ¿Qué tiene esto? ¡Pírame, espérate! ¿Viste? ¿Tienes prisa? ¿Pero por qué no te vas a tu casa? ¿Por favor? ¿Te fuiste de vacaciones y no te bronce? ¿Quién está loca? Estábamos un poco ocupados, no bajo el sol. Además se le marcaron las persianas Es lo malo de andar con amigos ¿Con la qué? Señor ¿Qué se hizo diferente, Tomato? ¿Qué se hizo qué? ¿Qué se hizo diferente, Tomato? Se cortó el cabello Trae con tal No creo que Tomato le acaba de... No, no, no Le acaba de caer el matrimonio Ya le cayó el matrimonio Dice el ruso que Morita se lo cortó con casuela Mira, señor Le metió la 1, 2, 3 Toca la puerta La padez El tono me salió Que lo ganaron No te vayas Manito, digamos que fueron unas vacaciones diferentes ¿Sí? Sí Después te cuento ¿Con lujo y pelos y señales? Claro, todo lo que quieras Eso Bueno, sí, señores Aquí está el rey del concurso ¡Y él es... ¡Yo! En esta loca y divertida cafetería Te presentamos a... Irving Tomato All the shorties in the club Let me see your chest Back it up, drop it down Let me see your chest Wobble, baby, wobble, baby, wobble, baby, wobble, baby, wobble Yeah Wobble, baby, wobble, baby, wobble, baby, wobble Yeah Wobble, baby, wobble, baby, wobble, baby, wobble Yeah Wobble, baby, wobble, baby, wobble Wobble, baby, wobble, baby, wobble Don Morito, Don Morito, Don Morito, Don Morito, Don Morito, Don Morito, ¿cómo está la Morita? Está muy bien, la Morita está muy bien, ya. Medias bronceadas porque andan con los amigos. Ahora sí están bronceadas. Como el tome, dígase. Estamos en la playa, en Playa del Carmen, estamos acostados en una toalla. ¿No crees que uno de los pescadores que estaba como a un kilómetro regresa nadando y llega conmigo y me dice, oye, ¿a poco se están bronceadas las partes de la Morita como dice Mario Besares? ¡Ah, no me digas eso! ¡Mira, qué bárbaro! Es inglés, no lo puedo decir, no sé, quiero decir algo bueno. Traía los pulpos cargando en cada mano, los dejó y luego dijo eso. El guardia y el árabe. Sí, haz de cuenta. A pulpos, perdóname, perdóname. Pulpos, majito. Sí, discúlpame. ¿Qué tenemos para el día de hoy? ¡Vamos a jugar! Necesitamos cuatro equipos. Primer equipo, de este lado, viene Maruca y Orata. ¡Órale! ¡Sí! Ok. ¡Chocale, amiga! De este lado, viene la Cabernícola y el árabe. ¡Arabe! Otra vez. De este lado, aquí viene Bimbomba y Cipriano. ¡Bimbomba! A mover los brazos, a mover los brazos. Los muevo por aquí, los muevo por allá y te doy un abrazo. Y de este lado, no produzcas, no produzcas, nada más que lo sueltan y... ¡Ninjarín y Cachemba! Vénganse de este lado, equipo azul. Ok, mejor Ninjarín y Robi. Pistobi. O sea, no quiere que juegue. ¿A Pistobi? Pistobi. ¿Qué pasa Pistobi, Ninjarín? ¡A la obra de borracha! Espérate. La voy a impregnar de alcohol, señor. ¿Se van a cambiar la caja de pilas? Sí, todos, todos. O sea, si alguien tiene que usar la caja y si alguien tiene que usar la máscara, lo van a hacer. Ya saben de lo que se trata, gana la persona que salga más rápido, cambiado por completo. Calzoncillos, zapatos, de pies y hasta cabeza. ¡Estamos listos, Maruca! Y el Tomarreto inicia en 3, 2, 1. ¡Tomarreto! ¡Vamos a ver quién se va a dar! ¡Los participantes ya los escucharon! ¡Viene mi compad junto con Cipriano! También están Pistobi y Ninjarín, Maruca y Orata. Y del otro lado tenemos jugándose su trabajo el árabe en contra de la cabernícola. ¿Quién será el primero en salir? Aquí está el juego favorito de los fans, acabatelo. ¿Quién será el primero? El equipo azul viene con todo y Cintio Vita está ayudando al equipo rojo. ¿Cómo lo ves, Cintia? Va muy lento, va muy lento. Va muy lento, Cintia ya lo hubiera terminado. Vamos con el experto en cambiarse rápido. Guardia, ¿qué opinas? Yo veo que es una competencia muy difícil, pero el que va a perder es el guardia, el árabe, como siempre. Ok, de este lado piensan que el árabe... ¡Oh, my God! ¡Está saliendo el equipo morado! ¡El equipo morado está saliendo lo más rápido posible! ¡Y está sorprendiendo! ¡Oh! Seguimos jugando, vamos a jugar. Ahí está el equipo morado. Pistomen viene con todo. ¿Quién será el siguiente a salir? Vamos con la opinión de Ruso. ¿Qué opinas? Definitivamente el equipo azul es el que va a ganar. ¿Por qué? No sé, no me lo preguntes a mí. Pero no ha salido el equipo azul, ¿por qué va a ganar? Definitivamente el equipo verde. Ok, está saliendo bien bomba, disfrazada de Marquitos. Y viene el equipo azul por primera vez, viéndolas intercambiadas de ropa. Maruca llorando, vamos a ver quién será el primero en salir y quién será el mejor calificado por Mario Benzárez. Cabe mencionar que en esta ocasión, Mayito, tendremos una prueba de habilidad corporal y teatral. ¡Qué bonito se escuchó! ¿Qué dice? ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, trinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¿Mayito? ¿Albanos siempre se burlan de mí? ¿Albanos estamos listos? ¡Ajá! Ah, no, no. ¿Qué? ¿A que no antes? A bailando. ¿Ok, Mayito? Pero a ver, creo que esta pareja es la más sencilla porque es un traje completo y son tres piezas. Y vámonos. ¿Se acabó? No te preocupes, no es de vestimenta solamente. Ah, no es de vestimenta. Tú les vas a poner la prueba y tienen que hacer algo como si fueran ese personaje que están disfrazados. Ah, ok. ¿Ok? A ver, aguacatote. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que se le ven todos los aguacatotes. ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Ah, me chapolé! ¡No! ¡No, tú tienes que arreglarme! ¡Fuerte de aplausión! Que estaba con unos compadrotes. ¡Exactamente! Ok, Mayito, ¿con quién iniciamos? Ok, quiero ver, quiero ver al Ninjarinzin y a la cajota. ¡Venga, Ninjarin! ¡Así baila! ¡Fuerte de aplausión! ¡Ya! A ver, ahora habla. ¡Fuerte de aplausión! ¡No! ¿Cómo estás, niñerín? Ay, no, qué pena Ay, no, qué pena, Mayito Así hablas, pero los domingos en la mañana Cuando vas por la barbacoa Ay, no es cierto Mayito, habla como la pulga traviesa Caja ¿Qué pasa en la caja? La caja no trae nada, ¿verdad? ¿Qué pasó? Palabra de borracho Voy a llorarte ¿Lo estáis mitando, Mayito? Si gustas caer, ahí va a gustar A ver, mi papá ¿Pero por qué no hace nada en la caja? Es que no habla la caja Este aplauso Y es hora de mover los brazos A mover los brazos A mover los brazos Los muevo por aquí, los muevo por allá Y te doy un abrazo ¿Qué dices? A mover los pies A mover los pies A mover los pies Los muevo por aquí, los muevo por allá Y los muevo otra vez A mover la panza A mover la panza A mover la panza A mover la panza La muevo por aquí, la muevo por allá Al lado de la panza Haz fuerte el aplauso Hoy ya dio el botonazo a la caja Ve nomás Qué malo a la caja Siguiente participante Cipriano 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 ¿Por qué reclamar? En ese caso que me reclame La hormiga atómica ¿Por qué la agarró el señor? ¿Por qué la agarró? Es que ve la cabecita Parece recién nacido Ok ¿Qué nos vas a hablar, Cipriano? Es que no tengo pra, sí señor ¿Cómo no? Choco, uvita Choco, uvita Choco, uvita Ah, me chapulí Ok Quiero ver a la cabernícola Y a la Arabia Debe shampoo, hermanos ¿Quién quiere? Quédame tantitos Mira ¿Y tú, cabernícola? Ah, no, mira Ay, tranquilo ¿Eh? Que chilo Usted las mencione Oye, ¿qué cosa Y qué haces aquí, cabernícola? Ah, ah ¿Juego? ¿Qué? Ah, ¿Juego? ¡Fuego! 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 ¡Ay! ¡Gárgamel! 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 Señor, ese no es Gárgamel ¿Quién es? ¿Cuál es? ¿Quién es? Oh, es este... ¿Quién es? Dime, ¿quién es? Yuri, Yuri, señor No, 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 yo no sé Yuri y el Ecoloco, señor ¡Ah, la bomba! ¡La bomba! ¡La bomba! ¡La bomba! ¡La bomba! ¡La bomba! ¡Pero! ¡Mi celular, señor! ¡Pero tú eres mi bomba! ¡Voy a tener aplausos! ¡A través del celular! ¡A la bomba! ¡Mu s! ¡A la bomba! ¡Okey, a ver màduka y sonata! ¡Ah, lloratita! ¡Ah! ¿Por qué lloras, Zoratita? ¿Por qué lloras, Zorata? Porque quiero ganarles, camaradas de Maruca. ¿Por qué no se los prestas, Maruca? ¿Lo que pasa? Aguergüenza, aguergüenza. ¿Qué? Que está muy fregón esto. ¿Sabes qué? Ya no le corrija, fregón. Nos quedamos con el cabellín, con el cel. ¡Hijo, no, maldición! Oye, oye, Maruca, préstale los bretes a... Cabeza de aceituna. Lo que pasa es que si yo se los presto, Rata, me los voy a romper. Señor, ¿es Maruca o Brandon hablando? Pero lo que pasa es que... Así me dijo. Oye, ¿ya ves? No puede prestarte los lentes ahora, este, Marucita, Rata. ¿Se refinó? Ya, señor. Ok. Marito, tú eliges al ganador. Tú me va a ganar el que salga vestido normalmente como estaban. Ok, tres, dos, uno. ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Vamos a ver quién es el ganador. Los participantes están metiéndose a sus costales. Y bombón está batallando en introducirse, pero creo que lo ha logrado. El cavernícolas está jugando su trabajo y Maruca y Rata lo están haciendo perfectamente. ¿Quién será el ganador? Los participantes están batallando un poco para regresar a sus posiciones originales. Y el equipo morado, por alguna razón, está en el suelo. No sabemos qué está pasando, pero creo que el equipo rojo del árabe es el primero en salir. El árabe está saliendo por completo y recuerden que tienen que tener todo. Los tenis, los lentes, todo puesto. Los calzoncillos que tenían originalmente. ¿Quién será el ganador? Vamos con un patrocinador. Sí, cambio de ropa, Jiménez. ¿Qué es eso? Cambio de ropa, Jiménez. ¡Bien! Tenemos el primer lugar. Vamos a ver quién es el ganador del segundo lugar. Los participantes están batallando un poco. ¿Y quién será el primero en salir? Ahí está. Pistávín saliendo y también Cipriano. Lo está haciendo perfecto. Maruca y Rata se están saliendo también. ¿Cuántos han salido? Tiempo. ¡Tiempo! ¡Mañito! ¡Gárralo! ¿Quién es el primero? Los ganadores definitivamente son del árabe y la cavernícolas. ¡Verdícolas! ¡Cuido su trabajo! Y me gustó por la traducción que hizo la árabe. Creo que... ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Creo que era muy literaria. Sí, yo vi que los seres hicieron complot. No te quiero decir quién fue porque no te vas a enojar con él. De veras, pero Chocolob se salva, en serio, ¿eh? ¡Los campeones de esta contienda son del árabe y la cavernícolas! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Cásale, ándale! ¡Ok! ¡Busco una novia! Que no quiera nada, que no quiera nada, que no quiera nada, que no quiera nada, nada, nada. Nada de cumpleaños, nada de regalos, nada de zapatos, nada de salidas a pasear. ¡Ah! Que solo quiera quedaos en mi casa, y hacer nada, hacer nada, hacer nada, hacer nada, hacer nada, hacer nada, nada, hacer nada, 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 nada más. Y seguimos con los retos, pero si le cambia. ¡Solo ploro! Falta poco para volverme loco, ¿a dónde voy a parar? Todo el tiempo piden impresiones, no se pueden controlar Yo quiero una... ¡Bombas! ¡Bombas! Bienvenidos a su sección favorita, esto es... ¡Las bombas del árabe, hermanos! Es Mojave Lapid, vamos a ver qué tan buenos son nuestros compañeros para rimar bombas Vamos a ver cómo les da la urbana, dame champús ¿Comenzamos? Sí Señores, señores, estamos con la eminencia de las bombas Él es Carlos, el ruso Claro que sí, eso es verdad Muy bien, ¿listo árabe? Concentrado La mujer del panadero está buscando un socio Porque si no va a llegar el de los tacos para llevárselo a su puesto ¡Bomba! Vamos a ver qué bomba tiene, le toca a la güera Dime Arbana, mira, tienes que rimar esta La mujer del panadero anda buscando un socio Porque su comadre le anda bajando todo el negocio ¡Bombas! ¡Bombas! Vamos a ver, la bomba es... La mujer del panadero está buscando un socio La mujer del panadero está buscando un socio Un socio Un socio Sí ¿Y qué? ¿Yo no tengo dinero ahorita para...? ¡No, no, no! Tienes que rimarla Tienes que rimarla Vamos a ver cómo le va con esta bomba Mira, hermana, esta tan fácil La mujer del panadero anda buscando un socio Porque no tiene dinero para su negocio ¡Bien! Gracias, Adeli Mi querido, lo jala la pi Creo que hay que buscar bombas más sencillitas, ¿eh? Hoy sí batallaron, hermanos Lo que pasa es que se pone la gonda más difícil, hermanos Pero eso se trata Ponernos en dificultades Para ver qué tan buenos son para rimar bombas Así que nos esperamos en la próxima La próxima emisión de las bombas del árabe, hermanos No se pierda la próxima sección Por este mismo programa a la misma hora ¡Regresamos con Mayitos! Grupo Dulcero Gutiérrez presentó ¡Bombas! 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 A ver, Mayito ¡Bombas! ¡Ay! Le gustó la bomba, hermano Sí, me encantó Estuve pendiente de todo ¡Qué bárbaro! A ver, Mayito ¿Tú te las sabías? ¿Te las sabes? ¿Cómo va? No, por mucho madrugada ¡No, no! ¡No, no! La mujer del panadero La mujer del panadero Anda buscando un socio Anda buscando un socio Porque dice que el marido Porque dice que el marido Ya no le atiende el negocio ¡Ah! Pero ruso fue el que le contestó Mejor que todos, hermanos Sí, no, ruso, ruso es maravilloso para las bombas A ver, ¿qué dijo el ruso, por favor? A ver, yo te he dicho la mano hoy Para que le dé el rewind Y me pongo otra vez La mujer del panadero Está en otro nivel ruso, señor urbano La mujer del panadero Estuvo buscando al árabe Porque es bien... Ya descubrí que aquí Mi compadre les ayuda A todo el mundo ¿Qué estás comiendo? No puedes comer cuando estás paquillado No puedes comer No puedes Estás todo lleno acá de crema Está lleno de migajas Ya lo viste Estaba pellizcando lo que dejaron en el camerino ¡Qué bárbaro! No puedes Mira, ahí está lo de ruso, hermanos A ver, quiero ver al ruso, por favor Corre la videoteam Rusito, Rusito De verdad que Deberías de darle las bombas a ruso No, no, no Es que es muy al revés Que sea buen cliente Es el cliente de las bombas No, hermano Viene, mira Mira Sí, señor, sí Dilo Deberías de darle las bombas a ruso No, hermano Dale champú Bueno Es que ruso Él es bueno para las bombas Las haría muy bien, señor Sí Vamos a pensar De estar comiendo Estás todo Estaba pellizcando Estaba ahí pellizcando ¿Y por qué no te pones ese pellizco? Ay, 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 ay Bueno, dame champú Ay, sinceramente Para que me manden las bombas, hermano ¿Quién te mandó esta bomba? Eh, eh Esta Miriam Miriam Rodríguez Miriam Miriam Rodríguez Has regalado, por favor Eh, de Irapuato, Guanajuato Me mandó esa bomba Dice que ahí hay muchas bombas De Irapuato, Guanajuato De Irapuato Ay, eso es Veracruz Eso es Veracruz Guanajuato De Irapuato, Guanajuato Sí, pero las momias Miriam Rodríguez Sí, pero las momias Están en Guanajuato León Sí No es Irapuato, Guanajuato Es Irapuato, León Con razón Es el estado Hasta acá rugen Por eso, ¿verdad, hermano? Las momias de Guanajuato ¿Guanajuato es el estado? No, el que está en otro estado Es ruso, pero... Gracias, ruso, gracias Que me manden las bombas A mi Twitter, Facebook O Instagram Juan Alfaro Show Que es el pollero que me trajo Ahí mándenme las bombas, hermanos Para leerlas aquí Juan Alfaro Show ¿Qué dijiste? Juan Alfaro Show Twitter, Facebook Oscar Mira, Oscar Oscar ya volvió a manchar Totalmente todo Ahorita la tallo ahí, hermano Ahí mándenme las bombas, hermano Chica, cállate Deja que hable, Pablito También escríbanme en mis redes sociales En Twitter Arroba Pablito Dulcero G En Instagram Pablito Dulcero GTZ Y la página de Facebook Es Pablito Grupo Dulcero Gutiérrez Sí Y Arroba Mario Guión Bajo Besares Para que llegue el millón Ya faltan pocos Cada vez se une más la gente Para que yo pueda llegar Al millón de followers Y también Que se suscriban también al canal De Viviendo con los Besares La mejor serie reality Que se van a encontrar En todo internet Sí Me encanta la idea Te voy a tener una sorpresa Oye, te quiero invitar ¿A dónde? Hacer un reto conviviendo con los Besares Órale ¿Qué hay que hacer o qué? Nada más que me diga, hermano Yo voy Es un reto muy sencillo Es para desaparecer y ya Ay, hermano Vas a desaparecer Dame, hermano Pero como que era Va a ser un truco de magia Es un truco de magia Te desaparezco Y ya no regresas Pero con mucha luz e iluminación Eso sí No tienes idea ¿A quién le hablo? Ah, a Bird Rider Music Music Fíjense La mejor iluminación Y la mejor música Que usted puede tener No tiene idea Cheque usted Cómo se ve la cafetería Ahora imagínese su evento Es con Bird Rider ¿Vamos a verlo? Bull Rider Music Music Dale champú, hermano Producciones Bull Rider Music Audio e iluminación profesional Animadores Y DJs en vivo Batucadas Cadetes Alfombra roja Pantalla Iluminación arquitectónica Robot Y mucho más para tu evento Bull Rider Music Más que un sonido Somos todo un espectáculo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya tenemos a el bailarín elegido! Que irá junto con Cintiobita Mañana en Bailadísimo Su nombre ¡Chocolón! Ok, ya, ya, ya Te emocionas Te emocionas Te emocionas ¿Por qué no pones algo de audio e iluminación? Te emociona Ya no, la zona Y comienza ¿No le gusta? Señor Un champón Espéreme, no me lo avienta así de trancaso Quiero que vea lo mío Hay un nuevo No, 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 no No, no, no Lo que acabo de grabar Me espanto Hay un nuevo superhéroe en la ciudad Y se tiene que dar cuenta Robin Hood ¿Cómo no? Yo lo tengo No, 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 no No, es tampoco Pistobo Pistobin Pistobin Quiero que vea las champones La champonería que me aventé Robin Hood Es el nuevo Otro ¿Otro? Cacharro Deja de estarme besando, cacharro Oiga lo que dice Maruca ¡Quiero verlo! Véngase ¡Óyeme! Porque acá tengo el DVD aparte Chihuahua Es una niña Eres un grosero Grosero champón Soy grosero, soy grosuno Y soy gros dos Grotesco Adójalo, lo voy a guardar No, no, no Ese no lo guardes No lo rompa, señor Ese no sirve Ese no sirve Vamos a verlo Quiero ver el original No hay original ¿Ah, no hay original? Yo soy el original Se cancela No, 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 señor Porque no hay original Porque no Vamos a pasar a otra persona La de Michael Quito No pudimos sacarlo Está en VHS Para pasarlo a DVD Es un... ¡Eso! Las instrucciones eran Una escena de película Nunca ya tenía VHS para atrás Siempre La luna de cabeza Eso era Un escena de película ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Una escena de película Todos hicimos escena de película Ok Huerca, chabona Chismosa, chambonuda Ok ¿No hay escena original? Sí hay Pero se borró Te dije No hombre Esa es la mía De así de trancazo Se cancela No, señor No, no, no No, no le puedo No camillinoné No camillinoné Descalificado Descalificado Descalifiquenme Pero vean Esta chambonada No quiero verla Me da vergüenza verla Porque no va a haber Un parámetro Vamos a verla, señor Chambonada Quiero verla Nada más porque Cipriano Como no salió en ningún lado La vamos a ver Porque la vamos a ver No, sí salí Con el pistómini Pistómini Y barba Chambon es número uno Me ha adoptado un señor Ahora, si estás copiando Si estás copiando El personaje Te elimino Ok Ahí está el personaje Ahí está Ahí está el personaje Páselo, señor Venga Chambonéame Quiero ver chambonada En una ciudad Abandonada por las autoridades Donde toda la gente No tenía A un héroe Siempre estaba ahí Él es Soy Fatma Escucho que alguien Está pidiendo mi ayuda Auxilio Auxilio Que alguien me ayude Por favor Estoy en peligro Señorita ¿Cuál es su problema? Yo la voy a ayudar Ay, señor Fatma Usted me vino a salvar Es que Tengo un problema Muy importante Se me quedaron Las llaves del carro Adentro Y no la puedo sacar Y las llaves tampoco ¿A poco nomás me habló Para que le abrí el carro? ¿Qué no ve que soy Fatma? Que puedo estar salvando vidas Yo puedo estar ayudando a gente Perdón Yo me eché una torta A la purísima Ahorita antes de venir No se preocupe Yo se lo voy a abrir No pude Pero ahorita vengo Por un cerrajero Porque yo soy Fatma Para eso me gustabas Méndigo Murciélago gordo Ni me pudiste ayudar Vas por un cerrajero Y recuerden niños Si se encuentran en peligro Siempre Llamen a Fatma Quiero agradecerle a Latex Don Arturo Por haberme hecho ese body paint No me quedaba la máscara Tal vez no se notaba Al último sí Tenía ya aquí morado Pero un superhéroe Hasta la oreja la tenías Señor Parecía que me estaban cortando Ahí para hacer tacos dorados ¿Y el jurado? Y la etiqueta de la peluca No la podía quitar Porque me la cobraban Y valen 300 bolas Pero lo hubieras escondido En la cabeza En la cabeza estoy ¿Qué le puede decir A este gran superhéroe Fatman? No, 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 no De verdad Chambón De verdad que Nunca había visto Tan chambonera Miren, miren, miren Pero es que Usted si me ve así No se da cuenta Que soy yo No, no, no La verdad Oye, ¿y este es Marisela O quién es? Es Marisela Que estuvo actuando Presente Y es el guardia O sea, yo Más que todo Todo estaba recogido Antes de la calificación Nada más quiero ver Vámonos hasta Cancún Porque Adrián Marcelo Tiene a Karenca Pero a todo lo que da Y vamos a decirle O se va a enterar Mi querido Adrián Marcelo Creo que ya me estás oyendo Para que Karenca Se va a enterar Por tu propia palabra Lo que se ha decidido En este momento En Acábatelo Karenca preciosa ¿Cómo estás? Bellísima Qué bonito Te estás recargada En un poste Ah, no, es Adrián Marcelo Perdóname Perdóname Adrián, adelante Mi queridísimo Mario Hermoso Aquí estoy en Playa del Carmen Con mi queridísimo Adrián Fíjense que estamos aquí En frente de un restaurante De un cuate mío Que se llama La Perla Pixan Que puro mezcal Así que ahora Nos vamos a echar unos mezcales Nos vamos a poner una buena Don Mario Y avísele Que Brandon Fundamentalmente sufrió Un accidente de rodilla No sé qué pasó Se le derramó el líquido No me digas Sí Desafortunadamente Brandon Mesa No va a poder bailar Karenca Porque tiene Salido el líquido Sinovial Y el doctor Le dijo que tenía que reposar Por lo menos semana y media Y se tomó la decisión Por la autorización De los directores Vaya De los directivos Más bien De suplir a Brandon Porque no sabíamos Qué acontecía Y qué fue Y qué es lo que iba a pasar Y decidimos que El suplente El suplente De Brandon Va a ser Chocoló ¿Qué te parece? Chocoló Sí No, bueno Mira Primero que todo Me da Muchísima tristeza Por la parte De la salud Por la parte Pues de que Es muy triste Para un bailarín Lastimarse Sobre todo Como Brandon Que tiene tanto talento Y que es un muchacho Tan Tan joven Y con tanta energía Por otro lado Le mando un beso Grandísimo También a Chocoló Choco sabes Que te queremos mucho Sabes que te admiramos mucho Me parece que Brandon Y Chocoló Los dos tienen el mismo nivel Son tan buenos el uno Como el otro Sí Y me parece que van a poder Hacer muy buena combinación Con Uvita Y han venido semanas Difíciles para esta pareja De acá Han sido las últimas Dos semanas complicadas Para ellos Y la parte técnica Ustedes saben que los he Los he llevado recio Por ese lado Pues ya saben que Ese es mi papel también Y así Así lo veo Durado Y como bailarina profesional Pero sé que Y lo puse el otro día En un Twitter Sé que esta pareja Nos va a sorprender Y sé que Que las cosas que han pasado Son cosas que pasan En el escenario Y no por eso Es que sean Menos O más bailarines Son grandes bailarines Pero no han tenido Las semanas Más Con la mayor suerte Digamos Claro Bueno y qué opinas Qué opinas mi vida Que sea Chocoló El que vaya a suplir A Brandon Mi vida Me encanta Gracias mi amor Gracias Pero qué opinas ¿Qué opinas? ¿Te parece bien? O hay alguien Por ejemplo Snoopy decía En multineados En el Twitter Cállate Andrés Marcelo Cállate Por favor No estés opinando Tú Sí, sí No estás ahí Nada más papá Estoy hablando Con Karenka Por favor Gracias Perdón Mario Perdón Sí discúlpame Si Karenka Me decía Es mi vida ¿Qué dice? Perdón ¿Qué opinas? ¿De qué Chocoló? Mira Por un lado Por un lado Voy a decir La neta Porque ustedes Que yo siempre digo La verdad Sí Por un lado Me parece Que a lo mejor Fuera mejor Pues si valga La redundancia Que Que fuera otra persona Porque Chocoló Tuvo esa oportunidad Y ya conoce La Perdóname Te oigo cortada Mi vida Te dio gripa Porque te oigo cortada ¿Se escucha bien o no? No Se oye Se oye como robot Se oye cortado Este Adrián Se oye Disculpe La señal del celular Pero vamos a tratar De solucionarlo Pues sí Es que chafa Tu celular Papá Lo que quiero decirles Es que Chocoló Por un lado Me encanta que sea Porque es un gran bailarín Ok Pero por otro lado Me parece Que otro participante Hubiera estado interesante Porque ya Chocoló Tuvo la oportunidad De estar en España Y hubiera sido bueno Que nuestro participante También Tuviera sido Entonces Si ya tomaron La decisión Que va a Chocoló Pues nos aceptamos Lo que ustedes decían Así que suelento Pero también creo Que otro participante Que no ha estado en Baila Sería Interesante Y tiene la experiencia De estar ahí Entonces Creo que Darle la oportunidad Sería bueno también Sí Pero te acordarás Que la primera temporada Tú no estuviste de acuerdo Que haya ganado Chocoló Y demás Y sería una buena oportunidad Para que te reivindiquen Nuevamente con Chocoló Para que digas eso Para que También Así como te digo una cosa Así como te digo una cosa Te digo la otra No, yo también te acuerdo Y por otro lado Es verdad que Chocoló La primera temporada Para mí No fueron los favoritos Pero posiblemente Te lo pueden llegar a hacer Entonces Choco Sabes que te queremos Y pues ven a Estarte en dos Para bailar con todo Y aquí ese chocolate tuyo Se ríe por todos lados Posiblemente Posiblemente No mi vida Es Va a ser Es que es un hecho Es un hecho Es un hecho Ah, ok Ok No, que sí Que nos vamos a llevar El triunfo Si nos lo vamos a llevar No posiblemente Si nos lo vamos a llevar Una pregunta Una pregunta Mario Sí, mi vida ¿Cuánto tiempo Ha tenido Chocoló Para ensayar Estas dos coreografías Porque esto acaba de pasar Entonces ¿Están que es ventaja Con los demás participantes? Sí Lleva un día Un día O sea Hoy Hoy justamente Se le avisó Para que se aprendiera Completamente Las dos coreografías Que les tocan Para que seas un poquito Benévola Mi amor Y no te fijes Tanto en la técnica De que tengas Mi amor Por favor No, don Mario No sé si Sí Oigan Adriano Ven a tomar una cerveza Estoy tomando Estoy aquí platicando Con Karenka Por favor Mi querido Mi querido Mario Este Ustedes saben Choco Y Uvita Y todos los demás Participantes Que puede pasar Un terremoto Afuera del escenario Pero lo que sucede En el escenario Es lo que yo voy A calificar Entonces Yo estoy Yo sé lo que Lo que le pasa A Choco A mí me pasó En el reality Que yo estuve Yo me aprendí Las coreografías La misma madrugada De hecho No me fue nada bien Ese día Claro Y me lo aprendí En una madrugada Y es muy difícil Pero Yo voy a ser Justa Ahí estoy viendo La carita de Chocolof La carita hermosa Y la gusta Ya los viste Mira ¿A poco no te enternecen? Como tienes que bailar Por favor Cubita y Chocolof Quítate tomate Vean lo que ustedes hacen Si no es al 100 También reconozcanlo Y no se peleen Con el jurado Por favor Ok Ya saben que por mi parte Yo siempre los voy a calificar Con justicia Es lo que trato De hacer siempre Oye Perdóname Una nada más Quiero hacer una pregunta Adrián Marcelo Este ¿Qué pasó? Yo la agarro ¿Cómo va tu relación Con Gabriela Ramírez Amigo? No Perdóname Perdóname Me fui a otra cosa Discúlpame Discúlpame ¿Cómo están? ¿Cómo van Tigres? Eterrayados Papá Allá Ah no Pues de manera Ya tenemos muy buenas cosas Hemos platicado Con los jugadores Nos dieron la oportunidad A ir a la pretemporada De Tigres Fuimos los únicos Que estábamos ahí El único medio Junto con los primeros deportes Y Allá está Fernando Allá están Allá están los otros Allá atrás hablando Fer Saluden El buen Fer Oye ¿Y por qué no te llevaste A Gabriela? Pues es lo que hacían Los demás Perdón ¿Qué dijiste Mario? Eso parece que le salió Que por qué no te llevaste A Gabriela Hombre Ah no 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 les saque Oye Extrañamos por acá amiga Gracias Menes Gracias Muchas gracias Mi vida linda Nos vemos mañana Cuídenseme mucho Que viajen bonito Que Dios los bendiga No Cuídense mucho igual ¿Por qué no te ves Ay Chao Vamos a tomar mezcal Ay que rico Regálale Regálale el gusanito Adrián Marcelo Te voy a enseñar A mi perro A mi perro Mira mi perro Ahí está Ay mira Alemán que se llama Klaus Rintintín que Lassi Lassi era un coli chihuahua El que me ha dado algo Le voy a echar al perro Ok Para que sepa De hecho el esposo Nos vemos Bye Oye no te quisieron llevar a Gabi Qué mala Ahí le dice a tu tía Que traté de hacer Que le dice Gracias Ok Pero no hemos calificado A cero Perfecto No hay No hay Eso es una champonería No se la merece Si le cambias Te lo tiene Vámonos A ver Que los que nos trajeron Porque el guardia Es cero de todo Ok Vámonos Ah está muy bueno Qué bruto Qué mala Hicieron Tres segundos De eso Ay Leo Ay Leo De veras Qué inútil Los clientes En serio Quiero ver el bueno Sale Señor Alto Deténgase Es la policía Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano And I go chiqui chiqui bong Chiqui bong Chiqui bong Chiqui bong Yes sir I'm to the beat I'm the crank I'm the crank I'm the naked creed When the thunder dance Everything goes Chiqui bong Chiqui bong Chiqui bong ¡Singin' a song All the day long Ooh If you like the beat Take a lesson from you to beat And I'll teach you to chiki-boom Chiki-boom He's a pretty modest guy Although he's the hottest guy In Havana In Havana Si, senorita, I know But when I can chiki-pochi It's very nice So, that's right Please, my husband, you can't But if you will, just give me your hand That we shall try Just you and I Ay No es tan mal, coño ¡Órale! ¡Qué bárbaro! Dígame usted, mi querido Guardia Un video Totalmente Chambón, señor ¿Por qué? ¿Se lo hicieron bastante bien? ¿Para usted todo es chambón? Viejo chambón ¿Yo qué tengo que ver el chambón? Le voy a dar Lo malo único que me gustó fue a la policía Y si ya está la San Nicolás mantiendo señoras con falda Está muy bien ahí, entonces Y bien, el ritmo que traen estos vasos pelados Le voy a dar 10 ¡Órale! 10 chambonadas, señores Mi querido Chilo, ¿qué opina usted? El video estuvo muy chambón ¿En serio? Pero como quiera me gustó ¡Chompón! ¡Chambón! Pero como quiera me gustó 10 ¡10! ¡10! Son 20 chambonadas ¡10, señor! ¡30 chambonadas! ¡10! ¡10! ¡40 chambonadas! ¡10! ¡Calificación perfecta! En ese momento claro y vámonos con Morito ¡Chambón también! ¡Chambón! ¡Quiero verlo! Ya sabemos de qué se trata Quiero ver a Morita, venga ¿Qué haces? No podía dormir Vaya, que habré quedado muy bien Vaya, que habré quedado muy bien Perfecto ¿Quiereis? El inglés Dos ¡Oh, no! Espero que no fuera una obra, maestra Una obra de Lulú es ¿Puedo ayudarte? Sí Pon las manos aquí Bien mojadas Y deja que el barro resbala entre tus dedos To the safe, to the safe To the open arms of the sea Lonely riverside Wait for me, wait for me I'll be coming home Wait for me Oh, my love My darling I'll hold her I'll hold her For your love Oh, my love Lonely times And I'll hold her So lovely And I'll use so much Oh, my love To my Hombra, m'he faltat al final! ¿Qué hicieron? ¿Hot cakes o qué? ¡Es, es, es, es! ¡Ah, ah, ah, ah! Ah, 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 ah Ah, ah, ah I'll need your love Don't be To me Te juro que voy a odiar los hot cakes Para toda la vida, chihuahua Mira, huele mi mano No, si huele es hasta mi hermana ¡Ple, caray! Yo no quiero saber a qué sabían esos hot cakes ¿Sabe qué? Ahorita lo calificamos ¡Si le cambias! ¡Ya la pierda! 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 Tú entiendes el principio básico, Padma Tú estás en esa prensa Y la llave maestra está en esta otra prensa Cuando eche andar el motor Y las prensas empiecen a girar ¡Esta navaja gigante te hará las ranuras que yo quiera! ¡Miserable! Un hombre maduro como yo debe estar preparado para ir al más allá en cualquier momento Pero no un joven como Robin ¿Qué diabólico plan le has maquinado? Primero lo cubriré de cera En forma similar a la que usan cuando te enceran el batimóvil Tarda una o dos semanas para que la cera endurezca Y en luego, pues, no sé Quizá te mande al museo de los muñecos de cera Tengo que ver todo esto, Watson Me da mucho asco Ay, si eres tan delicada puedes irte, Cornelia Y ahora metan al joven maravilla a la cámara de cera Empiecen poco a poco Y ahora ficamos con el proceso de hacer un duplicado contigo, Batman Verás que bien quedas ¿Quieres decirme tus últimas palabras? Solo estás, Guasón El mal a veces triunfa temporalmente Pero nunca en definitiva ¡Qué bárbaro! Están chambones y copiones de Fatman No, fíjate que está mucho mejor este Batman que tuyo, fíjate Además, porque es delgado Señores Definitivamente Los ganadores son Y eso porque tiene cuerpo de quequito ¡Es bonito! ¡No, fíjate que se ve totalmente! ¡Nos vemos mañana, miércoles!